All this time, vamos a darle duro Darwin Darwin, es el cambio de los tijos, tijos, tijos Girls, de aquí la mano Spani Mundo Style Spani World like him Para mis girlies Al compás de mis son Babylon muere Spani World like him Para mis girlies Al compás de mis son Babylon muere Y aguanta Babylon Lo que disparo en don Para mi girlies Para mi look No quiero duda, girl Spani World like him Para mis girlies Al compás de mis son Babylon muere Spani World like him Para mis girlies Al compás de mis son Babylon muere Mueve bien Y aguanta Y aguanta Y aguanta Y aguanta Don't pop like a monkey Like a monkey Spani World like him Para mis girlies Para mis girlies Al compás de mis son Babylon muere Spani World like him Para mis girlies Al compás de mis son Babylon muere Mueve muere Sonora it's it 2 Los Far